Doctor Romero, cortito, cinco segundos, ¿se compromete a hacer esta gestión para poder sentarse en la mesa del diálogo en esta semana? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No, no, pues tenemos un compromiso con la población, con nuestra creencia, con Dios, de hacer lo más que podamos para que no haya dolor, no haya más pene en el paciente. Ese es nuestro rumbo y estaremos ahí cuando tengamos que tomar decisiones, pero no para postregar un diálogo, para tomar decisiones. Hay que hacerlo.